hacer las modificaciones de los productos uno a uno es una opción sin embargo si es que tengo muchos productos para actualizar o para crear entonces me será más conveniente utilizar opciones de importación es decir trabajar en una hoja de cálculo todos los productos y después importarlos para eso WooCommerce ya viene preparado con algunas opciones si vamos acá a productos todos los productos vamos a ver que acá hay una opción de importar y de exportar entonces lo primero que voy a hacer será exportar todos estos productos y en base a la estructura de campos que me cree hacer las modificaciones igualmente si es necesario agregar productos adicionales puedo utilizar la misma estructura que me va a generar bien entonces desde aquí le vamos a dar a exportar aquí nos salen algunos campos para llenar y por ejemplo acá indica que columnas desean importarse aquí puedo enumerar las columnas en este caso vamos a dejarla todas los productos también los tipos de productos las categorías todo vamos a exportar sin embargo los metadatos no vamos a generar entonces el archivo csv que es el archivo que se exportará este es un archivo de textos que separa los datos o las columnas a través de comas por defecto entonces ya lo tenemos allí vamos a abrirlo directamente con este software que en este caso es numbers pero es similar si es que también ustedes están utilizando windows pueden utilizar excel teniendo en cuenta de que el delimitador tendría que cambiarse posiblemente y indicar explícitamente que es una coma bien aquí vemos lo que nos ha exportado tenemos el id del producto el tipo de producto habíamos visto por ejemplo algunas modificaciones que hemos estado haciendo en este caso este producto de código 002 tiene dos varias variaciones que son estas dos también hemos modificado un producto simple y nos faltaría modificar todos estos de aquí vemos aquí por ejemplo la descripción corta solamente habíamos ingresado una descripción corta en uno de ellos la descripción larga tenemos el estado del impuesto que todavía no hemos revisado clase de impuesto en inventario los valores del inventario que habíamos definido lo tenemos aquí estos son para las variaciones y este es para el producto simple luego tenemos aquí bueno el peso que habíamos definido podemos cambiar acá directamente no y luego cuando importemos se actualizará vemos aquí que tenemos las categorías lo interesante aquí es en estos productos variables estas variaciones en un campo en una columna de estas se debe indicar a qué producto padre corresponde vamos a seguir revisando por ejemplo acá tenemos el tema de las imágenes estas imágenes ya deberían existir aquí simplemente pongo la ruta acá hasta lo que les comentaba estas dos variaciones corresponden a este producto que tiene este código que es el código 002 que aparece aquí bien y el resto de campos bueno acá tengo los atributos que habíamos trabajado con atributos estos este producto y aquí lo tenemos con sus variaciones bien entonces la idea es hacer las modificaciones aquí pero antes de eso hay un campo que necesitamos trabajar que es el campo de ruta no la ruta de las imágenes entonces lo primero que tendría que hacer es subirme todas las imágenes a través de el gestor de medios subirme todas las imágenes de mis productos ya que utilizaré esas rutas en mi archivo de importación vamos a realizar entonces esto vamos a añadir nuevas imágenes las tengo aquí por ejemplo para accesorios para comidas y para juguetes ya habíamos añadido la de correas y ya habíamos añadido una de comidas bueno sin embargo lo podemos exportar nuevamente todas para no complicarnos y ya vemos cuál está repetida y vamos a utilizar entonces las rutas que nos generen entonces por ejemplo para este producto específico si hago clic aquí puedo ver la ruta que me genera entonces esta ruta la copiaría en mi archivo de importación y ya no sería necesario estas otras imágenes las puedo seleccionar e ir eliminando bien ya terminó de importarse todas las imágenes ya terminaron de subirse entonces vamos a eliminar las imágenes que no voy a utilizar que son todas estas que han venido por defecto entonces desde aquí tendría que eliminar estas imágenes hay alguna opción aquí para hacerlo por selección múltiple entonces me facilitaría el trabajo marcar todas y eliminarlas y aquí entonces le damos borrar selección y solamente nos quedaríamos con las imágenes que voy a trabajar en mi tienda bien entonces una vez he realizado esto tendría que por cada producto que voy a importar hacer las modificaciones por ejemplo en este caso voy a empezar por este producto este es un juguete de puerco para perro entonces tendría que trabajar en mi archivo de importación entonces sería un producto simple puedo colocar acá un sku y acá colocar juguete de puerco para perro y haría el resto de las modificaciones por ejemplo en este caso lo que les había comentado bueno la descripción la vamos a dejar igual esto también si está en inventario también puedo acá colocar una cantidad de inventario por ejemplo que existan 50 unidades puedo dejar acá el peso de un kilogramo bueno es demasiado en realidad vamos a poner 0.2 o bueno dejarlo vacío si es que no quiero manejar estos valores el precio cuánto va a costar esto esto va a estar supongamos 10 euros aquí en este caso hay una rebaja entonces sería 12 euros y 10 euros en la categoría en la que va a estar esto sería la categoría juguetes entonces vamos a pegar esto aquí juguetes y lo que les había comentado la imagen entonces vamos a regresar aquí y vamos a copiar esta ruta copiamos esto y entonces nuevamente vamos aquí y vamos a bueno ahí nos ha abierto el archivo entonces simplemente eliminamos y pegamos la nueva ruta que más opciones tengo aquí posición esto no lo voy a cambiar bueno básicamente serían esos entonces tengo que hacer para cada uno de mis productos esas modificaciones en este archivo he realizado las modificaciones a mi archivo que exporté he colocado los nombres de los productos he completado el código algunas cuestiones como el precio el peso y lo importante aquí la imagen que había anteriormente subido manualmente a la opción de medios bien este archivo está guardado como en el formato de esta de este software entonces lo que voy a hacer es exportarlo a csv entonces archivo exportar aquí la opción de csv y simplemente le doy siguiente y allí colocaré por ejemplo un nombre archivo para para importar y listo ya lo tenemos entonces ahora si nos dirigimos al frontend de nuestro sitio bueno al backend en realidad y desde aquí en woocommerce en productos vamos a ver que tenemos la opción de importar voy a ubicar mi archivo que lo tengo en mi escritorio y aquí hay una opción que dice actualizar productos existentes si esta opción me interesa los productos existentes que coincidan en id o sku se actualizarán los productos que no existen se omitirán en este caso me interesa actualizar productos y le doy acá a continuar aparecerá entonces esta pantalla en donde se hace una comparación de los campos de las tablas de woocommerce con las columnas que tengo en mi archivo csv entonces como he exportado desde esta pantalla de productos entonces todos los campos coincidirán en caso no sea así tendrían que elegir aquí el campo correcto bien entonces simplemente le damos acá a ejecutar importador bien vemos que el proceso se ha hecho rápidamente y se han importado 14 productos entonces ahora si nos dirigimos aquí a todos los productos y vamos a ver que ya tenemos todos los productos cambiados tal como vemos en esta pantalla entonces si visitamos el frontend del sitio y hacemos un refresh vamos a ver entonces que también estos cambios con los nuevos productos cambiados se reflejan en el frontend del sitio de esta manera entonces nos ahorramos estar haciendo las modificaciones manualmente uno a uno y lo hacemos directamente en un archivo csv que es